Hola, muy buenas a todos, aquí Venator y bienvenidos a Backpacked Battles. Vamos a jugar una partidita con el Bersaker, que hay que subirle ya de oro, tengo ya todos en platino, diamante y tal. Y venga, hay una build que es muy interesante, que se basa en estar full time en modo Bersaker, ¿vale? Aguantar el modo Bersaker el máximo tiempo posible. Luego te haces Dragon Scale Armor, todas las que puedas, para reducir daño. Puedes llegar incluso a un 100% del daño reducido, que es una barbaridad, evidentemente no te toca ni te curas full. Y luego hay dos posibilidades, o doble hacha, o ir con el Magic Staff, que son ítems básicamente que escalan, que con todo el tiempo que te da el modo Bersaker este, aguantas, aguantas, aguantas y te vuelves indestructible. O sea, al final estás tanto tiempo invulnerable que tus ítems de escalar han escalado y pegan unas hostias impresionantes. Vamos a ver, vas a coger la escobita. La escobita yo creo que es mejor el Magic Staff que la doble hacha, ¿eh? Ahí está un poquito la duda. La doble hacha es mejor en el caso de que tengas, ¿cómo se dice? Esto, ¿vale? De que la llenes de gemas. Ahí sí que es mejor la doble hacha. Si no, es mejor el Magic Staff. Vamos a ver, de primeras, cositas de aguantar con el Bersaker, un poquito. Esto me viene bien porque comba con la escoba. Y deberíamos ir a por ítems. Esto con descuento me renta. Un platanete también, para luego. Vamos bien, es buen primer turno, ¿eh? Es buen primer turno. Contra un Ranger se le debería ganar bien. Vamos a ver. Sí, 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 se le gana bastante bien. Vamos a darle cañita. Easy, easy. Vale, Box of Riches. Esto lo que me hace es habilitarme poder ir con el hacha. Entonces, vamos a cogerla, aunque sea gridear un poco. Espacio. Y estaría bien ir cogiendo armaduras, ¿eh? Armaduritas, por favor. Contra un Reaper. Ojito, cuidado. Ya tenemos 5 de veneno. 7 de veneno. Estamos jodidos. Ahí está. Nada. Nada, nada. Ya sabéis que el Reaper en Erly nos revienta. Vamos a hacer que pegue un poquito más rápido a la escoba. Vale, este espacio. Y vamos a coger doble escoba, creo yo. Doble escobita. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y siguiente, cogemos. De hecho, la Box... Esta ya la hemos comprado, pero la... La quiero quitar cuando rolemos porque necesito ahora coger ítems comunes. Y esto lo que me hace es quitarme probabilidades porque me está dando... Me está dando gemas y me está quitando probabilidades de coger la armadura. Entonces, de primeras lo dejo porque me da un ítem, pero luego cuando role hay que quitarlo. Vamos a ver el Piromancer. Le bajamos la armadura. Fatiga. Entramos en Bersaker. ¡Oh! A dos de vida. Qué poquito. Cuidado que estamos perdiendo vidas, eh. El Erly nos está dando muy bien. Vamos a quitar esta mierda. Tenemos el hacha. Vamos a quitar una escoba. Y la cambiamos por el hacha, eh. Esto por aquí. Reservamos el espacio y volvemos a meter la Box. Vamos a ver qué tal vamos de estamina, eh. Estaremos un poco jodidos. Pero bueno. Ahí empezamos a estar mal de estamina. Pero el hacha debería escalar. Se cura mucho. Se cura mucho a cuatro de vida le hemos dejado. Mala partidita, eh. Mala partidita. No, adiós. Espacio. Más espacio es una barbaridad. Vamos a quitar esto fuera. No me gusta nada. Por fin. Una de estas. Venga. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer algunos cambios. Esto por aquí. Esto por aquí. Y metemos la banana dentro de nuestra Duffel Bug. Ahí tenemos eso. Venga. Ya deberíamos estar bien, eh. Ya deberíamos estar bastante bien. Con esto ya aguantamos mucho. Reducimos daño. Bien, bien. Ahora ya deberíamos empezar a ganar partiditas. Incluso contra un Ripier. También lo bueno es que estamos en racha de derrotas. Y las partidas deberían ser más fáciles. Vale, vale. Esto se gana, chavales. Damos velocidad. Easy, venga. Hay que aprovechar la racha de derrotas que llevábamos. Otro platanete. Y espacio, venga. Vamos a ir a por el espacio. Que lo que quiero es dar velocidad aquí. Vamos, chavales. Que no estamos tan mal. No estamos tan mal. Me gustaría tener otra de estas mínimo. Tenemos bastantes ítems de naturaleza. Que son muy importantes. Lo vais a ver por qué cuando nos especialicemos. Vale. Entra en modo Bersaker. Nosotros aguantamos. Entramos. Vale. Bien, 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 bien. Otra armadura. Goth. Hierbas o no hierbas. No. Vamos. Espacio que me renta mil. Me renta muchísimo este espacio. Ahí la armadurita. Pues... Amatista. Por cuatro, eh. Me parece que la tenemos que coger, eh. La tenemos que coger por cuatro. Está muy jugosa. Bien, bien. Esta la ganamos también. Estamos aprovechando la... La rachita de derrotas. Deberíamos ganarla, eh. Vamos. Modo Bersaker. Los pinchos nos están destrozando. Me ha jodido esa, eh. Me ha jodido. Las Spike 56. Madre. Vale, buenas noticias. Chaman, ¿qué es lo que queremos coger? Para aumentar. Eh... No, Chaman, no. Me cago en 10. Queremos el Dewar Guardian. Queremos esto. No está con descuento. Vale. Eh... Aumenta un 0,5 segundos por cada item de naturaleza el Battle Rage. Entonces vamos a estar mucho tiempo en Battle Rage. Y build de doble hacha. Está clarísimo. Ahí estamos. Esto por aquí. Velocidad. Yo creo que sí. No. La banana no. La banana no. Esto para luego. Vamos a ver. Importante colocarlo bien, eh. Vamos a ver. Ahí tendríamos... Vamos a cambiarlo. Tres activaciones. Con esta cuatro. Cuatro activaciones. Ahí seguimos teniendo cuatro. Pero si cambio esto por aquí. Tenemos cinco activaciones. Me renta. Venga. Cinco activaciones. No ganó maná ni nada. O sea que no me vale para nada esto, ¿no? Bueno. Enfligir frío. Vale, el espacio es muy importante. Y ya fusionamos el hacha. Y empezamos a... Empezamos a jugar. Bien. Nos le bajamos la primera vez. Bueno, hostia nos mete. Pero las hachas están escalando en daño, eh. Once. Vale, 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 vale. Sobrevivimos. Ok, ok. Todos los collares que se puedan comprar, se compran, ¿vale? Battle Rage, dos segundos más. Luego. Tenemos nueve. Hay que comprar el espacio casi obligados, diría yo, ¿no? A ver. Vamos a ver. Vamos a recolocarlo todo. El hacha por aquí, que no estorbe mucho. Que ocupa un huevo. Ahí, bufado. Bufado de velocidad. Bufado de velocidad. Luego. El árbol... El ciervito del bosque. Le podemos poner ahí, ¿no? Ahí está bastante bien, yo creo. Vamos a ver. Esto que no estorbe mucho por aquí. Ya hay que conseguir las máximas activaciones posibles. La banana metida dentro de la Duffel Bag, en medida de lo posible. Esta otra no se puede. Así que la vamos a poner por aquí. Venga. Otra por aquí. Otra por aquí. Equipamos todas las gemas al hacha. Vamos a tener que cambiar esto. Lo ponemos así. Y si compro esto, tendría una activación más. Pero me renta comprar el cristal corrupto, ¿eh? Para equiparlo aquí al hacha. Yo creo. Equipamos el cristal corrupto al hacha. Reservamos estas dos cositas. Esto por aquí. Esto por aquí. Y ahí está, ¿eh? Perdemos dos activaciones. Pero no pachana. No pachana. Tenemos bastante tiempo de... Bastante tiempo de Battle Rage. Tenemos de base que es... Cinco segundos. Seis, siete segundos. Y luego este tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis activaciones. Lo que son diez segundos totales de Battle Rage. No está mal. Diez segundos en el que tenemos una reducción de daño de la cajita esta de A20, si no me equivoco. Con estas dos nos ponemos 50. Y con esto, 60 de reducción de daño en el Battle Rage. Durante diez segundos, ¿eh? No está nada mal. Nos baja. Y ahora diez segundos de Battle Rage. A ver si escalamos. Nos curamos mucho. Y hemos escalado. Hemos escalado. Te mueres, chaval. Te mueres. Ahí habéis visto el potencial de la Void. Está bien. Está bien. Vale. Necesito espacio, ¿eh? Para comprarme esto. Si no, el Orbe de Maná, pero el Orbe de Maná más tarde. Venga, esto por aquí. Y ya tendría el espacio suficiente para comprarlo, pero no quiero vender esta. Vamos a darle más velocidad al hacha. Al hacha, ¿eh? El hacha es nuestra fuente principal de daño. Entonces, todo lo que le podamos buffar, fenomenal. Y de estamina no vamos mal, ¿no? Necesito más ítems de naturaleza, chavales. Tengo hueco, pero no tengo ítems de naturaleza. Hay que comprar ítems de naturaleza, que no se nos olvide. Vamos a ver, aquí. El chamán. Nos baja la vida. No tenemos problema. Nos ponemos mucha armadura. Reducción de daño. Y aguantamos mucho el Versaiker, ¿eh? Buah, se nos ha acabado el Versaiker a la vez. Y eso que el suyo ha entrado mucho antes. Está de locos esta build. Está muy bien. Vamos a ver. Esto se tiene que comprar ya. Vamos a ver. Cómo lo encajamos la cosita. Hay que comprar el espacio, ¿verdad? Vale. Y otros dos segunditos más de Battle Rage. Nada mal. Luego el queso, ¿eh? Como ítem de comida no está nada mal. De naturaleza. Te da 10 de vida máxima. Cada 4 segundos. Y un buffo random. Está bien. Necesito gemas un poquito mejores para el doble hacha, ¿eh? ¡Ujú! Con el ítem único. La Villanesworth. Nada mal, ¿eh? 0-2 de daño. 1-3 de daño. Pero esta ha ganado 16-18 de daño. Nada mal. La Villanesworth. Lo suyo cuando la pillas es... Full Dagas por ahí. Que no gasten estamina. Pero que le den daño a la Villanesworth. Vale, vale. Lo nuestro funciona, ¿eh? Está funcionando de locos. Muy bien. Muy bien. Y nuestra reducción de daño... Se nota un huevo. Un huevo y parte del otro. Mana. Me interesa mana para luego. Me interesa espacio. Y vamos poniendo gemitas por aquí. Yo creo que esto está bastante optimizado, ¿no? El espacio. No creo que pueda liberar esto de aquí. Esa estrella extra, no creo. Vale, ponemos la... La Blueberry. Aunque sea para bufar el queso. Tenemos por aquí espacio. Necesitamos bastante más espacio. Y luego lo suyo sería comprarnos un par de coronitas por lo menos. Y algo que nos genere mana mejor. Más rápido. Bien. Bien. No nos está bajando. No nos está bajando. Tranquilos. Entramos en Berserker. Vale. Vale. ¡Puf! ¡Qué toñas mete nuestra Double X, eh! Mete, pero bien. Pero bien. Ascalagua 77 de daño. Bien, 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 bien. Algo más de regeneración de estamina estaría bien también. A ver. Podemos coger esto y esto. Ahí, regeneración de estamina la dejamos aquí fuera. Incrementa nuestra regeneración de estamina base un 8%. Está muy bien. Y otra de estas. Eso significa que tú te vas a la mierda. Venga. Y el espacio. Joder, bien, bien, bien. Estamos muy bien. Otra Dragon Scale Armor estaría de locos, eh. ¿Cuánto es nuestra reducción de daño ahora? 20 y 30, 50. 60, 75 de reducción de daño. Con otra más nos pondríamos en 90 de reducción de daño. ¡Puah! Y tenemos el Battle Rage que dura una puta barbaridad nuestro Battle Rage. Mucho veneno, eh. Nos están infligiendo. Me da miedo. Battle Rage. Aguantamos, aguantamos. Mira cómo nos curamos. Es que durante el Battle Rage nos curamos. Es una barbaridad. Y se nos muere. 88 le hemos metido ahí. Let's go. Mana. Cambiamos esto por aquí un poquito. Y deberíamos poder optimizar esto, ¿verdad? Ahí. Vale. De hecho lo suyo sería así para tener una más todavía. Ahí estaría perfecto. Entonces tendríamos... Tendríamos que cambiar el hacha de sitio. Vale. La podríamos poner ahí. El hacha, sí. Esto por aquí. Platanete. Y aquí. Ahí estamos al máximo de activaciones del Deep Wolf Guardian. Ahora bien. Me he jodido esta armadura. Y eso no, no puede pasar. Ah, va aquí, ¿no? Va por aquí. Uf. No. ¿Cómo lo hacemos, chavales? Porque puedo meter esta aquí. Pero me falta un espacio de dos o algo. Dame un poco de espacio. Dame espacio. Venga. La toma por culo. De hecho, así lo hago mejor. Máxima velocidad para el hacha. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Optimizado al máximo, ¿eh? Necesitaría gemitas amarillas de estas. Para regenerar estamina. No sé qué tal iremos de estamina, pero bueno. Vamos a cambiar esto por esto para que esté la banana dentro de la Duffel Bug y regenere más estamina. Venga. Y aquí hacemos la misma. Buah, soy un fino, ¿no? Esto está optimizadísimo. Optimizadísimo. Y aquí Corona y Orbe de Mana. Para aguantar como cabrones. Como putos cerdos que somos. Ojo, la build que os enseñé del Darksaber. A ver qué tal vamos contra ella. Nos va a meter muchos de buffos, es lo malo. Mucho blind. 40% de accuracy. Nos hace buen counter, ¿eh? Pegamos muy lento por esto. Nada, 0% de accuracy. Nos hace todo el counter. No metemos nada. Por mucho tiempo que aguantemos, estamos muertísimos. Eso nos hace counter. Necesitamos las pociones de... Las pociones. Vamos a ver. Esto por aquí. Podría vender esta. Bueno, para ganar un poquito más de armadura no está mal. Esto por aquí. Venga, pues para la siguiente. Para la siguiente. Compramos el espacio. Compramos esta gema. Para ganar bien de mana. Infligir frío. Esto para más mana. Por si acaso. No sé si será suficiente para activar la Corona. Lo suyo sería activar la Corona. Antes de entrar en modo Bersaker. A ver, va a depender de su daño. Tenemos que llegar a 10 de mana. Vale, sí que nos da tiempo yo creo, ¿eh? 9. Ahí estamos. Esos 2 segundos rentan muchísimo. Ya da modo Bersaker. Nos curamos full. Vamos, 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 vamos. Y esto escala. Vamos. Entra en Bersaker él. Pero nosotros seguimos. Qué barbaridad lo que dura. Se le acaba... Nos acaba a la vez. ¡Buah! Fail al final. Nos ha bajado, ¿eh? El Excalibur. Su puta madre. Nosotros hemos pegado 805. Que es una barbaridad. 23 de daño por segundo. Que no es tanto. Pero al final hemos pegado 918. 164 de daño tenía esto. Joder. Y aún así nos ha ganado, ¿eh? Las Spikes. El Excalibur. Bueno. Al menos habéis visto cómo funciona la build. Lo suyo sería meter alguna... Alguna coronita más. Una pena, pero bueno. También está bien que veáis de vez en cuando alguna derrota. No se pueden ganar todas las partidas. Lo bueno es que habéis visto cómo funciona la build. Está bastante fuerte, ¿eh? Aún así. Está bastante fuerte. ¿Qué pasa? Pues lo suyo sería más gemas rojas. Que no nos han tocado. Para mucho Life Steel. Y con 164 de daño. Si tengo una gema roja gorda. Mucho Life Steel. Se nota un huevo. Y si no, con el bastón este de mana, que también escalas en vez del hacha, le das full de velocidad a ese y escala más rápido todavía que el hacha. Lo que pasa es que no le puedes equipar más que una gema. Es el tema. Nada, pues espero que os haya gustado la partidita. Decidme si queréis que os suba también alguna derrota. Oye, que no pasa nada. Alguna derrota hay que subir de vez en cuando. Nos vemos en la siguiente, chavales. Chao, 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 chao.